Mira, 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 momento mágico, momento solemne Y ya estamos en el puente de los deseos A mí me habían comentado que esto era mágico, bello, pero verlo en vivo es impactante Son bonitas sensaciones para que también les puedan venir a disfrutar acá a Urcones Mira qué mágico al lado del roguerío, la bandera Oh, precioso, chiquillo Muy, muy hermoso Así que quedan invitados a tirar patita, patita, patita para que las quiero en esta nueva ruta Y mira, y qué mejor experiencia Y es casi una experiencia religiosa, como dijo Enrique Iglesias Mira qué hermoso lo que estamos viviendo acá en Urcones En el puente de los deseos Y tiene muchas cintitas Es precioso, espectacular Tenemos una vista Majestuosa Precioso, divino No, me encanta Carosi, me encanta Mira qué precioso lo que nos ofrece Urcones Amigos y amigas Así que chiquillos, a tirar patita, 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 patita para que las quiero Y vénganse a disfrutar de esta hermosa ruta tour Por la región de Valparaíso La quinta región de Amigaballero Para que las generos Holding a nuestro locker Balko Llamas ¡A того, a la región de Amigaballero Para que las quiero, a la región de Eugenia